Bueno amigos, bienvenidos a un videoblog más aquí en mi canal de YouTube en Floriana y Teatral. El día de hoy estoy ahora sí que de alfombra roja, como se dice en el mundo teatral. Estoy con mi querida Gloria Aura. ¿Cómo estás Gloria? Bienvenida. Hola hermosa, qué gusto, gracias. Gracias por invitarme a tu blog. La verdad es que estás haciendo cosas padrísimas, entrevistas súper interesantes. Además que ya tenemos varios años de conocernos, de tratarnos y pues nada, aquí feliz de poder platicar contigo un ratito. Gloria está en la Ciudad de México, yo estoy ahorita en Málaga, así es que para el público que lo sepa que estamos a 10 mil kilómetros de distancia, pero juntas. Así es, pobre de Florian porque se tuvo que desvelar por mi culpa. No, no, para nada. De hecho soy nocturna, ¿eh? No sé tú, pero yo funciono bastante bien por las noches. O sea, a la 1, 2 de la madrugada ya me voy más o menos. ¿Sigues activa? Sí. Ya sé, no, yo a mí también en las noches es cuando me pongo más creativa en general, cuando estoy escribiendo cosas o así, la noche me ayuda, pero luego ya la edad no me ayuda. Pero sí, estás muy joven mujer, por favor, qué bien, amiga. Ahora vamos a platicar un poquito acerca de eso. Bueno, Gloria es cantante, es actriz, sobre todo actriz de teatro musical, que es donde ella más ha enfocado su vida artística. Pero lo que a lo mejor mucha gente no sabe es que Gloria empezó desde muy chiquita porque pues desde que naciste, me imagino que con papás artistas, con Kiko Campos y tu mamá que es Gloria Mayo, también que es productora, pues me imagino que tú ya estabas en los foros de televisión, estabas escuchando la música de tu papá, tocando la guitarra. Quiero que le platiques un poquito al público, a los públicos jóvenes, que nosotros también somos jóvenes, pero a las nuevas generaciones, ¿cómo inició Gloria Aura en su carrera? ¿Cómo fue esta parte de tengo vocación, este gusto? ¿Cómo fuiste desarrollando esta parte, Gloria? Cuéntame un poquito. Pues bueno, en mi caso, esto me da mucha risa compartirlo así porque he escuchado de muchas personas que quieren dedicarse a eso y es como que el primer obstáculo es la familia, ¿no? El primer obstáculo es papá, mamá, quiero ser artista y para los papás es como un shock, como si le hubieran confesado que robaron, o sea, ¿sabes? Como que es un shock para muchas familias el que un hijo diga, yo tengo vocación de actor, de cantante, de músico. Estas carreras que implican la creatividad y que son realmente, pues no son estables porque como que difícilmente te contratan por años y años en una empresa siendo actor o cantante, todo es esporádico, son trabajos que empiezan y terminan y la vida es así, ¿no? Cuando eres, pues, actor o te dedicas a esto de la televisión, no solamente frente a cámara, sino también detrás, ¿no? En mi caso, obviamente yo no tuve ese obstáculo porque yo vengo de una familia de artistas, como lo comparamos con las familias de los circos, ¿no? Que son generaciones y generaciones de trapecillistas y de, porque eso es lo que vives, lo que ves, lo que desde chiquito te inculcan. Estás metido en ese mundo, ¿no? Y en mi caso así fue, yo soy cuarta generación de artistas en mi familia por todos lados, o sea, del lado de mi mamá, este, mi mamá es actriz, productora, también cantante, también sacó discos, hizo shows en vivo, este, fue señorita México, salió en muchísimas películas con Cantinflas, con Mauricio Garcés, El Santo, o sea, como que de toda esa época, pues, mi mamá estuvo como muy presente, perdón, en las telenovelas de los ochentas, y entonces, bueno, es algo que, pues, desde que nací, estoy ahí, ahí, hace poco me llegó una publicación de una revista donde salí en la portada con mi mamá, literal, mi mamá dándome pecho, o sea, eso fue como, así estábamos, ¿no? Y, bueno, mi abuelo, el papá, mi mamá, era productor de cine, actor del cine de oro, con Jorge Negrete, y, o sea, y así, pues, te puedo decir que mis tíos, este, mi tío Fernando Riva, que acaba de fallecer hace un par de años, también cantante, compositor, productor, mi otro tío comediante, o sea, sí, ¿no? De ese lado. Y de lado de mi papá, mi papá es, este, productor, músico, arreglista, pero aparte también fue cantante, o sea, él estuvo en el escenario toda su vida, desde chiquito, mi papá es chileno, y emigró a México con una compañía de teatro, y se dedicó a cantar, tuvo su grupo, luego estuvo con los hermanos Castro, que fue un grupo muy famoso en los setentas, este, luego fue cantante solista, y luego ya se dedicó a producir, y a hacer músico, y a hacer música para otros artistas que han grabado sus canciones, y que afortunadamente fueron bastante exitosas, este, canciones, pues, muy icónicas del pop de los ochentas y noventas, son de mi papá y mi tío, precisamente, y, y bueno, pues, con eso te digo todo, yo de repente nací, y ya estaba yo metida en todo ese torbellino de cosas. O sea, que tienes una inyección genética musical y artística brutal. Por todos lados, por todos lados, y, y, y ya cuando por fin profesionalmente debuté en, en, en un programa de televisión para los once años, no fue antes porque mis papás de verdad no me dejaron, porque yo desde bebé, o sea, tenía la inquietud de subirme a los escenarios, llegué a hacer pequeñas cositas en, en películas que mi mamá produjo, o así, pero muy pequeñas, este, apariciones de, que me dejaban hacerlas, pero ya profesionalmente dedicarme a esto fue a partir de los once años, en un programa que se llamó La Hora de los Chavos, que, en los noventas, aquí en México. La Hora de los Chavos. De los Chavos, exacto. Y, y fue muy, muy famoso en los noventas, y ya a partir de ahí empecé, y no paré de trabajar hasta, hasta ahora, y, y espero seguir haciéndolo. Oye, Gloria, pero ese inicio, o sea, te lo digo, yo recuerdo ver ese programa, o sea, yo me acuerdo perfectamente de La Hora de los Chavos, me acuerdo verte cantando, bailando en el programa, que creo que ponías coreografías también de Jeans, bueno, las JNS que ahora son Jeans. Sí, 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 claro. Y me acuerdo que yo era, o sea, yo, yo veía ese programa, me encantaba, y, y de ahí me acuerdo que diste un salto, eh, a la música. Creo que antes de, 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 de ser tan teatrera, porque ahora eres súper teatrera, ¿Viste ese, 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 como mencionas tú, no, mis papás, me, me, yo supo que por todo, todo el entorno que vivías, pues tenías la inquietud, tanto de hacer música, de hacer televisión, pequeños personajes. Sí. ¿Cómo fue este salto, eh, que decide dar gloria hacia la música? ¿Cuál fue esa motivación? ¿Fue a lo mejor tu, tu papá, tu mamá, o fuiste tú que dijo, yo quiero ser cantante? Porque me acuerdo que tuviste un, un single, que creo que se llamaba Yo soy tu mal, si no me, si no, sí. Muy exitoso, realmente fue una canción que estaba en la radio, que estabas en festivales de radio, en programas de televisión. ¿Cómo fue ese salto de gloria de, de la adolescencia a, ya soy una chica creciendo, ya estoy, ¿no?, mostrando más el ombliguito, ya soy, ¿no? ¿Cómo fue ese salto a, 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 a ser artista, a ser cantante? Pues mira, como, como mencionas, en la hora de los chavos yo estaba muy chiquita, y justo en la hora, la hora de los chavos era un programa de variedad para niños, donde había sketches cómicos, había, este, secciones musicales, y había dos secciones musicales de las cuales, en una de ellas era, yo cantaba covers de muchas, de muchas canciones de, de los 60, sobre todo, como, como de la época del rock, y hacíamos estos covers, donde hacíamos coreografía, y yo cantaba, o sea, como que esa era mi, mi función en el programa. Éramos muchos de elenco, y todos tenían como una función, casi todos tenían un peso más actoral, y yo tenía como más el peso musical, de, del programa, y la conducción. Sí. Entonces yo cantaba muchísimo en el programa, y, y entonces pues, ah, y teníamos otra sección que era la de baila, como los famosos, que era donde enseñábamos las coreografías que estaban de moda en ese momento, donde enseñábamos las de jeans, las de cabalas, las de B7, las de, bueno, quien estuviera de moda en ese momento, Caló, o sea, te puedo decir que bailamos una cantidad de coreografías durante dos años impresionante. Y entonces, esa sección sobre todo fue súper, súper, súper famosa, de repente, habían filas que daban la vuelta a la cuadra de ahí, de TV Azteca, para que, de niños que querían entrar a bailar con nosotros. Entonces, sí, le fue increíble, luego hicimos gira, entonces ya, la gira, pues ya, era como más musical, y, y bueno, pues, de, de todo esto que surgió de la Hora de los Chavos, de la parte musical, yo me acuerdo, la anécdota exactamente, es que fuimos todos los de la Hora de los Chavos, los que hacíamos los musicales, fuimos a una disquera, que en ese momento se llamaba BMG, que después la absorbió Sony Music, este, y fuimos a BMG a hacer como un showcase de la Hora de los Chavos, porque lo que queríamos era que saliera el disco de la Hora de los Chavos, con todos estos covers, ese era como el objetivo. Yo me acuerdo que terminamos esa junta, y al día siguiente mi mamá me dijo, oye, siéntate, quiero hablar contigo, porque los ejecutivos de la disquera quieren firmarte a ti como cantante. Y yo, ¿cómo? O sea, pues sí, pero la Hora de los Chavos, y mi mamá, no, a ti, a ti, Gloria Aura, a ti. Y yo, ¡ah, caray! O sea, eso ha sido, no, me lo esperaba. Pero bueno, eso fue lo que ellos decidieron, al final dijeron, mira, pues sí quieren, editamos un disco de la Hora de los Chavos sin problema, pero queremos realmente hacerle una carrera musical a ella, a la cantante. Y, y pues así pasó, entonces, a los 13 años, más o menos, firmé mi primer contrato discográfico, y a los 14 ya tenía yo un disco, que fue el primero que hice con BMG, que con ese disco realmente no pasó mucho, como que fue un primer disco, que todavía era un poco infantil, como, pues yo tenía 13, pues que iba a grabar, ¿no? O sea, como que era, estaba yo en una etapa donde no era niña totalmente, pero tampoco era como tan grande para cantarle al amor, ¿ya sabes, raro? Este, sí sonó en algunos lados, y sí hice presentaciones en vivo y todo, pero el siguiente disco, que fue el que yo fui a grabar a Madrid con un productor español que se llama Mariano Pérez, este, ese fue donde venía Soy Tú Mal, y donde ya di el salto como ya más mujer, ya tenía yo 15, casi 16, y ya, pues obviamente entraron asesores de moda y asesores de todo tipo, a ayudarme a construir esta imagen de ya más mujer, aunque yo no me sentía así, porque yo no, o sea, yo me seguía sintiendo una niña, pero pues con este rollo de enseñar el ombligo, y de bailar hip hop, y como todo más agresivo, y parecía, o sea, yo ahora me veo en los videos y digo, o sea, me veo como súper mujer, y tenía 15 años, y yo hoy veo niñas de 15 años, y para mí son niñas, ¿me explico? Que igual se arreglan un montón y perrean, y todo lo que tú quieras, pero yo digo, a ver, tienen 15, son niñas, y yo una niña de 15, ya haciendo, pues haciendo como coreografías y movimientos y actitud de mujer, cosa que, bueno, me salió natural, no sé. En ese momento, digo, ahora eras como dices tú, muy jovencita, en ese momento que tú cantabas, ¿sentías alguna responsabilidad sobre el hecho de que tengo mis papás que son súper exitosos, mi familia que es muy exitosa, y yo tengo que ser exitosa? ¿Había algún peso encima de ti sobre como con esa presión de decir, pues, órale, vamos, vamos a hacer esto, pero tengo, o sea, ¿cómo era tu parte emotiva en ese momento? Pues sí, fíjate que, bueno, por un lado, mis papás estaban bastante involucrados, o sea, mi primer disco, el primerito que hice, me lo produjo mi papá con mi tío, Fernando Riva, que mi tío es hermano de mi mamá, este, y fue socio de mi papá muchos años en la producción de discos, este, y juntos me hicieron mi primer disco, entonces ya estaban involucrados, luego mi mamá dejó a un lado lo suyo, porque ella, pues, producía y hacía mi propia carrera, en ese momento estaba muy enfocada en la producción, más que en la actuación, y como que tomó la responsabilidad de que, como, además, yo era su hija, pero además ella estaba involucrada en mi carrera, porque venía de la hora de los chavos, entonces mi mamá se volvió mi productora, y mi manager, en ese momento, y yo estaba muy chiquita, entonces también era como lo lógico que mi mamá, se involucrara en todos los aspectos, ¿no? Entonces sí había mucha exigencia, y mucha responsabilidad, porque mi mamá estaba también dentro del negocio, que era, pues, mi carrera musical, que al final de cuentas, mi mamá trabajaba para, para este concepto, que se logró, que fue Gloria Aura en ese momento, y mi mamá era la productora de eso, entonces, ahí es donde vinieron muchas cosas que se revolvieron, porque era como mi mamá la productora del concepto Gloria Aura, un negocio musical, pero también era mi mamá, pero entonces 24 horas era la exigencia, o sea, no había un momento en el que yo me pudiera desconectar del trabajo, porque yo siempre estaba trabajando, desde que, o sea, todo, desde que me iba a poner desde la casa, desde mis horas de ensayo, desde mis clases, desde qué vas a comer, desde, o sea, miles de cosas, que luego trajeron como un momento de la relación raro, ya yo más grande, donde a los 17, 18, le dije, mamá, ya, necesito que alguien más se ocupe de mi carrera, y que tú seas mi mamá, porque no tengo, o sea, sentía que como que mi mamá ya no era mi mamá, mi mamá era una persona que, que producía mi carrera, y mi vida, y en la adolescencia, eso es terrible, porque es justo el momento en el que uno quiere encontrar su propia identidad, y ser independiente, y yo estaba completamente como envuelta en este asunto con mi mamá, que mi mamá decidía todo, y yo quería decidir cosas y no podía, y la adolescencia es esa, esa etapa de la vida en la que uno quiere ser libre, y decidir, y encontrarte, entonces, bueno, por eso es que mi mamá dejó de ser mi manager, porque ya era muy conflictivo, para mí como persona, ¿no? Para nuestra relación de mamá e hija, entonces, la relación con, o sea, el ver que mi familia también estaba involucrada en mi trabajo, me hacía sentir una responsabilidad enorme de, pues, de hacer un negocio exitoso, porque ya era algo familiar, no, nada más mío, y mis papás siempre han sido muy exigentes con sus hijos, en cuestión de, de la responsabilidad que implica esta carrera, de que no es un juego, y de que, y de que dependen muchas cosas, este, de que tú estés haciéndolo bien, y que estés preparado, y que estés en forma, y que estés concentrado, y que estés en tus clases, y que vayas a la clase de canto, o sea, todas las cosas que eran, que envuelven la preparación de un artista, para mí era algo muy serio, porque de eso dependía, este, pues, el negocio, ¿no?, que, que habíamos hecho como familia. Claro, que al final de cuentas era un negocio, como bien lo mencionas, ¿no? Pues sí, es que así, así se tiene que ver, para que sea realmente profesional. Y en este, en este proceso, supongo, bueno, leí un poquito tu biografía, que estudiaste, empezaste a estudiar, ya lo que, ya un poco más enfocada, a la actuación, al teatro, vi que estuviste también en el CEA, ahí en Televisa, yo supongo que es este momento, donde Gloria, empieza a hacerle apitos al teatro. Yo siempre fui fan, es que, es que siempre fui fan loca, o sea, yo era fan, fan loca del teatro, siempre desde niña, mis papás me llevaban mucho al teatro, desde chiquita, y siempre me gustó mucho, y un día, descubrí que existía un lugar, llamado Broadway, en Nueva York, y dije, a ver, y eso, o sea, eso es como la meca, del teatro musical, y yo necesito ver que hay ahí, entonces, cuando cumplí 15 años, le pedí regalo a mis papás, me dijeron, ¿quieres una fiesta? Y les dije, no, quiero ir a Nueva York. Muy bien. Y entonces, porque ya ves que, cuando cumples 15, es o la mega fiesta, o un buen regalo, entonces yo dije, no se gasten lo de la fiesta, quiero un buen regalo, y ese regalo es un viaje a Nueva York. Qué bien. Y quiero ver muchas, muchas obras, eso quiero hacer. ¿Y cómo fue esta parte, de empezar a estudiar esto? O sea, fuiste a Broadway, ahora me contarás, fuiste a Broadway, y en qué momento Gloria, ahora decide, estudiar teatro, y dedicarse. Pues mira, te voy a confesar, que yo, no, nunca, formalmente, estudié teatro, fue después, yo ya había debutado, profesionalmente, cuando dije, ok, yo necesito más herramientas, pero qué pasa, que yo con toda la exigencia de mis papás, y de mi mamá, que me puso maestros particulares, y una oficina, donde iban maestros, y me la pasaba yo, cantando y bailando todo el día, para mi concepto musical, yo ya traía herramientas, de canto, baile, y actuación, aunque actuación poco, porque yo estaba enfocada en la música, realmente de actriz, no tenía muchas herramientas, más que un poco las que mi mamá me había dado, porque ella es actriz, entonces, ella me ayudaba a entender, cómo, cómo era la parte de la actuación, que es algo que nunca le puse, como tanta atención, que no pensaba dedicarme a eso, pero sí, el canto, y el baile, era algo que yo, desde niña, ya traía, tanto en clases, como profesionalmente, ya lo había hecho en muchos escenarios, por la música, entonces, yo, yo, tuve una etapa, en la que, BMG, el Absorbe Sony, este, mi, mi, mi disco, mi carrera, que era como en un limbo, donde no se sabía, si yo continuaba, no continuaba, ya había tenido varios problemas, de, de que salía un disco, y luego ya no lo apoyaban, y luego, se perdía todo ese trabajo, y luego había que hacer otro disco, para sacar otro sencillo, y se perdía mucho, o sea, como que no había una constancia, que es lo que yo sentía, que la disquera, no, no era constante con el apoyo, y yo entraba como en depresiones, ¿no? Porque si es que, ¿por qué no termina de amarrar esto? Y era pues, cosas que no tenían nada que ver conmigo, sino con manejos internos de una empresa, y yo tenía, ya estaba como muy golpeada, porque emocionalmente, para mí era muy difícil, entonces hablé con mi mamá, le dije, mira, yo me quiero meter a estudiar música, este, quiero tomarme un año de, de no saber de disqueras, ni de nada, quiero encontrar mi identidad musical, que es algo que nunca pude buscar, porque ya estaba yo trabajando, ya estaba yo cantando cosas, que algunas me gustaban, y otras no, y yo quería encontrar como, la manera de yo crear mi propia música, y de ser una, una cantante real, ¿no? No tan pop plástico, que se usaba en esa época, quería encontrar como, mi verdadera identidad, como músico, cantante, y me metí a estudiar música, ahí fue cuando hablé con mi mamá, y le dije, creo que, creo que la parte de la mamá manager, ahorita descansémosla, porque tú y yo, necesitamos tener tiempo real, de mamá e hija, y, y me desconecté de la música, me desconecté como, un año y medio, y ahí vino una oportunidad, justo cuando no la buscaba, de que en Miami, me firmara Emilio Estefan, que yo dije, wow, Emilio Estefan, pues ha producido, Talía, Shakira, Gloria Estefan, y demás exitos, John Secada, entonces, pues dije, wow, es una oportunidad, que no puedo rechazar, y me mudé a Miami, pero bueno, la historia ahí, ya te tendría que dar otra entrevista de eso, pero básicamente, no se logró hacer realmente nada, firmé un contrato con él, de tres años, donde nunca logramos, este, que saliera nada, más que un programa de televisión, que él producía, y que yo conducía, pero no tenía nada que ver con la música, o sea, sí trabajé con él, pero en televisión, no en música, este, y, y en esa etapa que yo estaba en Estados Unidos, es cuando me planteé la parte de la actuación, porque dije, me gusta, es algo que puedo hacer, que no tiene que ver con la música, porque lo de la música estaba yo exclusiva con Emilio, entonces no me podía yo mover, más que a través de él, y pues él no, realmente no se estaba moviendo, entonces estaba yo de manos atadas, y tuve que recurrir a la actuación, para sobrevivir, y fue cuando dije, bueno, es algo que me gusta, que puedo hacer, y empecé a actuar, y ahí fui, que hice mi primera telenovela en Miami, y de ahí vino la oportunidad de audicionar para El Diluvio Que Viene, que es un musical, que aquí en México, pues ha sido muy icónico durante muchos años, es un musical italiano, que aquí tiene mucha tradición de muchos años, desde los Fábregas. Y justamente Fela Fábregas me invita a esta audición, y me quedo alternando con María Inés, el papel de Clementina, y ese fue mi primer musical, que yo venía a México a hacerlo, porque yo no vivía aquí, pero yo iba y venía, para poder cumplir mi sueño de hacer un musical, porque era mi sueño desde que fui a Broadway, y dije, eso es lo que más quiero hacer en la vida, o sea, esto me emociona como nada en el mundo, y me la pasaba oyendo soundtracks de musicales, o sea, tú ponías mi iPod, y todo eran musicales, o sea, yo estaba obsesionada, pero nunca tuve la oportunidad de hacer uno, ni siquiera, ni siquiera en la prepa, o sea, de que en la prepa hice un musical, ni siquiera, o sea, mi primer musical, y estando en el diluvio, fue que entré al CEA, y dije, creo que yo necesito herramientas, y entonces lo hice al mismo tiempo, estaba yo en temporada del diluvio, y de lunes a viernes, iba a mis clases de al CEA. Ah, ok, 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 mira, que me encanta tu historia, me encanta, me encanta, y por ejemplo, te quedas en el diluvio que viene, ¿cómo empiezas a hacer esta vida en el teatro, Gloria? Porque la vida del teatro, tiene su encanto, realmente, desde que entras a una producción, o a una compañía, y sobre todo, desde las audiciones, o sea, ¿cómo empieza Gloria ahora, a decir, ok, tengo que empezar a ir a audiciones, me tengo que preparar, tengo que quizás leer una partitura, ¿cómo empieza este proceso? Y me gustaría también saber, ¿cómo se prepara Gloria ahora, para una audición? ¿Cómo empieza a ser esta parte ya, más profesional, porque ya estabas ya en producciones de compañías, o de productores grandes, ¿no? Entonces, ¿cómo viene a ser este proceso de prepararte para las audiciones, las competencias entre compañeras, el todo, ¿no? O sea, cuéntame un poquito, ¿cómo te preparas para este momento? Pues mira, yo siempre me he considerado, bastante, mala para audicionar, y a mí me gusta hacer como buenos papeles en las audiciones, me gusta dejar un buen sabor de boca, me gusta que la gente diga, oye, lo hizo muy bien, entonces pues trataré de hacer mi mejor papel. Mala por como lo vivo yo, o sea, yo, yo, yo llego y doy el 100, pero a veces ese 100, baja a 95, por el factor nervio. Sí. Yo me pongo muy nerviosa en las audiciones, muy, muy, muy nerviosa. Este, para mí es heroico salir adelante en una audición, a pesar de la cantidad de nervio que hay en mí, de que me tiemblan las piernas, me tiemblan las manos, y obviamente me tiembla la voz, pero he encontrado en la técnica, es ahí donde es súper importante el estar constantemente tomando clases. Reparado. Siempre, porque, porque en los momentos en el que pierdes un poco el control emocionalmente, o estás un poco enfermo, o tienes este rollo que estás audicionando, y pierdes un poco el control de tus emociones, ahí es donde la técnica te salva. Pero muy cañón. Entonces, es chistoso porque la primera audición que yo hice para el diluvio, fue una audición muy sencilla, porque ellos ya habían empezado, o sea, ya les surgía una chava, o sea, como que ya tenían, ya habían pasado todo el proceso normal, de audiciones, ya estaban ensayando, y de pronto María Inés dijo, yo este día no puedo dar función, porque tengo otra cosa, entonces necesito una alternante, que todos los viernes dé función. y ahí es cuando entré yo al mapa, pero yo entré al mapa, ya ellos estaban ensayando, entonces tampoco fue un proceso de audición normal, sino que me vieron, me escucharon cantar, y al ratito ya me habían dicho, ten el libreto, o sea, o sea, como que era así, ¿no? de que ya. Y tú dijiste, oye, qué fácil entrar al teatro. Claro, para mí fue como, ah, ok, ¿no? no fue como lo que después, claro, a lo que te has enfrentado. vivir y pasar. La primera vez que me enfrenté a un proceso de audición real, fue en Mamá Mía, que, que, donde hice el papel de Sophie. Y yo estaba en el CEA, realmente tenía poco de haber terminado el diluvio, estaba yo a la mitad más o menos del CEA. ¿Más o menos qué edad tenías aquí? Apareció veintitrés. Ok. Veintitrés, sí. Y, y entonces aparece un anuncio en el periódico, de audiciones abiertas para Mamá Mía. Todavía veíamos esas cosas en el periódico, porque todavía no existía ni Twitter. Sí. Este, y yo dije, pues me voy a ir a formar. Me voy a ir a formar, porque, pues imagínate, hay un papel ahí para mí, pero perfecto, y siento que yo doy el perfil perfecto, entonces me voy a ir a formar y que me vean. Y me acuerdo que hasta tuve que pedir ahí como que me cubrieran en el CEA, porque en el CEA no puedes faltar, ni de broma, porque te dan de baja. Entonces tuve como que hacer ahí un chanchullo para que me cubrieran unos amigos, en lo que yo me fui a la audición, y hay unos gasitos, fue toda una aventura. ¿Y te acuerdas que cantaste en esa audición? Sí, me acuerdo que, para empezar me formé como cinco horas, fue una pila de cinco horas. Normalmente en las empresas, los productores de teatro, hacen audiciones abiertas, pero si ya te conocen, o sea, si ya has trabajado con ellos, te brincas el primer proceso, porque pues no te van a hacer pasar por eso, si ya saben que tienes la capacidad. Más bien lo que ya quieren ver es, si das el perfil específico de un personaje o no en su obra, pero la primera parte, que es solo para que sepan si cantas o no cantas, si tienes el talento o no, esa parte pues ya te la brincas, pero en este caso yo no me la pude brincar, porque pues a mí, la gente de docesa y Morris y todos ellos, pues no me conocían de nada. La única referencia anterior que yo tenía era el diluvio que viene, pero pues yo no César nunca había trabajado, entonces pues nada, me formé las cinco horas y canté Out Tonight de Rent, porque Rent es mi musical favorito de la vida, yo lo vi en Broadway a mis 15 años y luego lo vi en México cuando la montaron con Eric Rubín y Samantha Salgado y así, la vi como, no sé, fácil, la vi nueve, diez veces, o sea, fan loca, y me sabía todas las canciones, entonces para mí era como lo más fácil y aparte como Mamá Mía es un musical pop, como que así venía el caso, exacto, entonces canté esa y ya de la audición abierta me dieron un callback y me dieron el material que decía Honey Honey y decía Sofí, Ali, Lisa, entonces yo dije, ah, pues puedo ser Sofí, puedo ser Lisa o puedo ser Ali y yo dije, perfecto, o sea, ahí está Sofí, yo iba por Sofí, pero como que, y luego hubo como un cocheo para antes de que vinieran los americanos a vernos, había como un cocheo, entonces voy al cocheo y yo era, yo iba muy segura de que yo tenía el material de Sofí y luego me di cuenta de que no, que yo solo tenía el material de Ali y Lisa y que las canciones de Sofí no me las habían dado, entonces dije, ah, o sea, me quieren ver de Ali y Lisa pero de Sofí no, no me dieron el material de Sofí y yo pensé que sí, pero entonces yo ahí dije, no, yo tengo que lograr que me den el material de Sofí porque yo puedo ser Sofí, claro, o sea, ellos no lo saben pero yo puedo, entonces bueno, esa es una historia que tengo con Claudia Romero que es la jefa de audiciones de prácticamente todos los musicales aquí en México, una bonita historia de anécdota hermosa que ella y yo tenemos y que ella ha contado en sus clases y todo de cómo yo le insistí para que me dieran el material de Sofí, creo que sí lo he visto en alguna entrevista, sí y yo no me moví de ahí, o sea, literal me quedé ahí hasta que me lo dieron, dije no, es que yo puedo ser Sofí, de verdad, dame el material, ¿qué te cuesta? Lo preparo, lo presento, lo puede pasar es que no me quede y bueno, fue toda una negociación que logré y salió bien porque afortunadamente como me dieron el material de Sofí, me vieron de Sofí y los americanos decidieron darme el papel a mí, pero muy chistoso cómo se logró eso, realmente esas cosas que yo no termino de entender cómo fue que realmente pasaron. Digamos que Mamma Mía fue como un parteaguas en tu carrera de esta etapa, digamos, un antes y un después. Yo te tengo que confesar que yo en ese momento, cuando tú estabas haciendo Sofí en Mamma Mía, montamos en una universidad que da teatro musical en México, montamos Mamma Mía y entonces yo me quedé de Sofí, yo era la Sofí de ahí y el material que a mí me dieron para estudiar eran tus audios de Sofí, o sea, te lo sabes tú, pero yo todos los días escuchaba, o sea, te escuchaba todos los días durante no sé cuántos meses una función de las que dabas tú en los Telmex, creo que estaba en los Telmex en aquel entonces, ¿no? Sí, sí, sí. Y todos los días escuchaba yo las canciones y hasta me llegué a aprender como ciertas expresiones que hacías tú, ciertas intenciones. Sí, sí, sí. Solo una niña podía haber caído así ¡Qué padre! De Sofí, y te fui a ver varias veces ahí a los Telmex de Sofí y me encantabas. ¡Qué emoción! Es una obra hermosa. Es hermosa y qué bien que luchaste por ese papel porque creo que, como dices tú, el perfil era perfecto, o sea, eras una Sofí de arriba abajo y yo te recuerdo muy bien y, bueno, es importante también contarle a la gente que, como dices tú, no solamente es que los productores te conozcan y ya me quedé, ¿no? Lo más importante es que cumplas con ese perfil que muchas veces puede ser muy talentoso que suele suceder, ¿no? Que hay gente muy talentosa pero si no estás en el perfil en el que los productores necesitan al personaje pues simplemente no pasa nada, ¿no? Pero esa persistencia y a veces, exacto, es que ¿sabes qué pasa? Que a veces nos flagelamos los que nos dedicamos a esto y lo digo porque me pasa mucho que yo voy a audiciones diciendo ya, es que voy preparadísima y me salgo de la audición y digo lo hice increíble y estoy, y no me quedo y claro que dices pues es que no tiene nada que ver por cómo hice mi audición o si tengo o no tengo el talento, tiene que ver con si das o no das el perfil, si te ven o no en ese personaje, nada más y la decisión no la tomas tú, entonces tiene que ver como, yo creo que si por ejemplo en Mamma Mía en lugar de Rocío Banqués hubiera sido Alejandra Ábalos, a lo mejor yo no me quedo porque por el tipo de ojos y el tipo de pelo, o sea, es una cosa de mezcla de muchas cosas yo daba el perfil tenía todo pero aparte sí podía ser hija de Rocío Banqués entonces todo eso del conjunto de cosas tiene que ver y digamos que entonces aquí se empieza a desplegar el salto de un musical a otro o sea, aquí vino ya como el salto de Gloria ahora a los grandes teatros y a los grandes escenarios donde leí que hiciste Cats, Marta tiene marcapasos lo hiciste en España, ¿no? Ah, en Madrid Sí Luego hiciste, no sé, Hello Dolly que fue la última que hiciste ahora First Day Pronto sucederá Te doy enamorá Los locos Adams Te canto en que es con la luz belleza luz la vida de las burguesas que insagrada la lengua y de esta verdad Y yo no sé cuando se acorde en ti en cada uno de los grandes escenarios que se dirán Luis Miguel ¡Oh! Has estado brincando como a partir de Mamma Mía en los musicales ¿Cómo fue este paso de llegar a España? Pues mira de como dices terminé Mamma Mía y empecé a hacer mucho teatro mucho, mucho, mucho porque empezó a surgir y yo también entré al mundo de ahí entonces me empecé a enterar de todas las audiciones y como que fui agarrando colmillo también de para qué personajes audicionar cómo audicionar todo eso tenía mucho que ver y también empecé a hacer telenovelas aquí en México hice un par dos, tres no es como que hago muchas hago algunas estratégicamente que me ayudan a mantener un poco una imagen más allá del teatro porque el teatro la situación geográfica del teatro te limita mucho a que te conozca más gente entonces también he procurado mantener una imagen para la televisión donde más personas me conozcan y así poder también tener un mejor estatus en el teatro que es importante que la gente sepa quién eres para que puedas sostener una cartelera o sea eso es obvio y todos lo tenemos que entender digo también a mí me encanta cuando los protagonistas son gente de teatro yo amo eso pero entiendo que los productores tienen otra visión y es perfectamente comprensible pero bueno de empezar a hacer mucho mucho teatro de pronto tuve como un momento donde tuve unos meses de nada o sea de que bueno pues no tengo nada tengo unos meses como de año de meses sabáticos digamos como sin saber realmente que me deparaba el destino tenía mucho tiempo sin parar de trabajar y de pronto paré y dije me voy a tomar unas vacaciones que hace mucho no me las tomo y me fui a Madrid porque yo soy muy amiga de Carlos Rivera debido a debido a mamá mía él es un gran gran amigo mío casi padrino de carrera porque me apoyó en muchos momentos que yo necesité apoyo de alguien él fue un gran apoyo para mí y bueno para no hacerte el cuento largo su departamento que él dejó aquí en México yo vivía ahí o sea digo pagándole obviamente una renta y todo pero siempre mantuvimos como esa conexión me cobraba súper barato porque en ese momento yo no tenía trabajo o sea así él se mudó a Madrid a ser el Rey León y de pronto le dije oye amigo tengo un bache estoy deprimida y ¿qué hago? me dijo vente vente un tiempo acá y pues te despejas conoces y te relajas un poco entonces pues me fui un mes a Madrid como a nada a pasar vacaciones y ahí de casualidad en una cena de actores de teatro porque pues Carlos estaba metido ahí me dice oye pues vente me voy a cenar y conozco a un chico que se llama Mark y otro que se llama Tony Bernetti Mark Parejo y Tony Bernetti ellos estaban muy metidos en el teatro en ese momento allá y a Mark lo conocí porque era novio de la que era Nala en el Rey León que después hizo la última que hizo fue Ghost era la protagonista de Ghost bueno ella y en ese momento andaba con este chico y ahí los conocí en una cena y platicamos y les dije que yo justo acababa de hacer audición para Pegados que es un musical muy conocido en España entonces hablábamos de eso hablábamos que estuve en Mamma Mía y demás fin de la cena no pasó más años después o sea te estoy hablando uno o dos años después me llaman de España de la nada un productor y me dice hola mi nombre es Borja y te va a parecer extraña mi llamada te estoy llamando de Madrid para decirte que quiero ofrecerte un papel en un musical wow me hablaron de ti me hablaron de ti y vi tu material en YouTube de otros musicales que has hecho me gusta mucho tu trabajo hay un papel en una obra de los hombres G si ubicas a los hombres G claro en México son súper conocidos pues es un musical con canciones de ellos hay un personaje que es mexicana y me gustaría que tú lo hicieras y yo ah ok o sea pero es en Madrid sí aquí en Madrid tendrías que venirte a Madrid y yo ok ¿cuándo? dijo en dos semanas wow yo ¿cómo en dos semanas? dijo sí es que ya empezamos a ensayar sinceramente el papel estuvimos audicionando alguna chica española que pudiera hablar como mexicana y pues nadie nos convence porque pues al final se oye forzado entonces por traer una mexicana y el protagonista de la obra es Marc Parejo el antagonista es Toni Bernetti ah ok como te conocieron en una cena hace dos años así lo que es la vida ¿no? entonces así pasó me fui para allá dejé todo yo aquí estaba en Cats y estaba en Tok Tok y estaba en Hoy en el programa de las mañanas ah sí conduciendo literal dejé dejé todo y me fui a Madrid a hacer esta obra esta oportunidad no me la pierdo ¿no? no es que para mí el teatro es mi sueño y trabajar en otro país en el teatro para mí era pues una oportunidad que tal vez nada más se me iba a presentar claro oye Gloria y una pregunta estando tan enfocada en el teatro en algún momento te ha surgido esta cuestión de pasarte al otro lado de empezar a dirigir o bueno ahorita estás produciendo creo que una serie ahorita me contarás en la parte pero me gustaría más saber sobre la dirección del teatro ¿cómo te gustaría tener o a lo mejor en algún momento tener un teatro que tú que sea tu teatro o sea ¿te has planteado este tipo de sueños más allá de estar en el escenario? sí sí me los he planteado y aparte pues he querido ya entrarle ¿sabes? sé que tendría que empezar por algún lado cosas pequeñas tal vez pero sí por ejemplo Marta Díaz en Marcapasos tuvo su versión mexicana y en esa versión mexicana Borja el productor director escritor de esta obra me dijo ¿qué quieres hacer? como que me quería incluir en la obra mexicana y yo le dije mira Borja yo la obra ya la hice y la amo pero a mí me serviría más ser tu asistente de dirección porque yo quiero dirigir entonces Borja me dio la oportunidad de ser asistente de dirección en esta obra que fue una súper experiencia para mí y luego ya ya buscando como experimentar dentro de la dirección y la producción hice un pequeño un pequeño musical de un autor este español Zenón Ricalde este él escribió una obra para microteatro que se llama El defecto mariposa yo la la le compré los derechos la adapté y la produje y la dirigí para México que es un musical pequeñito de 20 minutos pero para mí era como como mi entrenamiento como yo trabajo desde muy niña no tuve el tiempo de la formación universitaria ni la formación más que la del CEA que fue lo que me pude dar el tiempo pero a mí me hubiera gustado tener más herramientas y como no tuve el tiempo porque ya trabajaba mi universidad ya es la vida ya es la vida la experiencia propia sí o sea literal producirlo desde efecto mariposa fue mi manera de entender cómo se produce cómo se dirige en una microescala y ahora también estoy produciendo y dirigiendo una microserie para Instagram TV que ya tengo la primera temporada arriba que se llama Dulce Match que la estoy coproduciendo codirigiendo con Luis Carlos Muñoz que es un actor talentosísimo también que además él la escribe y ya estamos haciendo la segunda temporada entonces en esa en esa serie además de actuar estoy haciendo todo lo demás produciendo dirigiendo y viviendo toda la experiencia de lo que es trabajar desde todos los ángulos para que un producto salga oye y un poquito hablando de esta parte que mencionas tú de la educación que tú tuviste la gran oportunidad de estar en el CEA pues mucha gente quiere estudiar ahí o sea realmente es una escuela que tiene mucho auge de popularidad y de que es una escuela que te entrenan ¿cómo ves tú la educación teatral Gloria? ¿cómo sientes que estamos evolucionando? ¿cómo la sientes? Pues mira creo que últimamente ya tenemos muy buenas escuelas que se enfocan al teatro y al teatro musical incluso ya hace poco relativamente incluso la NAWAC abrió una carrera de teatro que es una carrera de cuatro años muy compleja bueno siempre ha existido la ENAT y estas escuelas de limba y demás pero ya hablando de escuelas como más comerciales cada vez hay más opciones ¿no? hay grandes grandes escuelas está Arte Estudio está Agusart está la de la de Marco y Beto Torres hay muchas escuelas que ya hacen realmente tienen clases con los mejores maestros tienen montajes de musicales muy profesionales incluso he visto montajes por ejemplo de Arte Estudio realmente buenos hasta mejores que otros profesionales que he visto en el TEC hay esta parte donde tienen la parte de los musicales que hacen para todo el público del TEC que bueno para todas las carreras ¿no? y que quizás si quieren meter esta parte artística pueden estar en estas obras que están súper bien producidas donde tienen grandes maestros y que las obras las ves y te mueres de que dices guau o sea esto es muy bien hecho muy bien hecho entonces pero ha ido evolucionando porque digamos que los musicales en México creo que ahora están en en su mejor momento en como conceptualmente para el público como que el público ya entendió que es un género que requiere de estas destrezas y que y que requieres de tener esta preparación para poder estar ahí porque cada vez la gente viene más preparada antes como no había tantas escuelas que se especializaran en comedia musical pues los que hacíamos musicales éramos los que ya habíamos tomado clases de baile y como que más o menos teníamos las dos cosas ahí pero ahora tú ves las audiciones hoy en día y dices está perrísimo o sea hay niñas que bailan y cantan a niveles de internacionales que no te imaginas y uno tiene que estar cada vez más preparado si no bailas tap ya estás como out porque ahorita llega cualquier niña de arte estudio y te canta te baila te baila tap te hace acrobacia o sea entonces dices ay güey o sea por eso creo que hoy en día está bien padre porque el nivel el nivel actoral el nivel de las personas que están en escena es cada vez más completo y luego llegan personas de otros países también a trabajar aquí que dices no más o sea vienen brutales uno tiene que mantenerse pues al nivel porque si no pues oye y hablando un poquito a ver a ver si no te agarro en curva con esta pregunta pero hablando un poquito de esta evolución teatral más o sea más nivel todo lo que está pasando con el teatro ¿qué opinas? eso te lo tengo que preguntar porque tú eres teatrera teatrera ¿qué opinas del fenómeno de teatro musical llamado Hamilton? ay me encanta me encanta me fascina mira que yo no había tenido la oportunidad de verlo hasta ahora que salió el streaming sí y yo decía ¿qué tendrá esta obra que ha cautivado y que ha fascinado y que han llamado obra maestra que han llamado parteaguas o sea que yo digo bueno pues ¿qué hicieron? porque yo vi The Heights de Lin-Manuel Miranda y dije wow muy buena pero o sea es una obra muy buena muy muy buena de gran nivel pero no es lo que es Hamilton no no es que Hamilton pues mira tuve que verla la he visto dos veces en el streaming y todavía quiero verla más veces porque quiero seguir analizando cosas y más por esta inquietud que tengo de dirigir y que quiero o sea quiero ponerle especial atención a diferentes cosas primero entenderla entonces lo primero que hice fue verla pues casi casi siguiendo los subtítulos entonces me perdía me perdía de mucho porque como es es hip hop rap pues obviamente hay muchas cosas que se me van menos mal que tienes subtítulos no o sea si te hablo inglés pero a ese nivel de rapidez y de versos y aparte historia de Estados Unidos o sea es complicado entenderla entonces afortunadamente los subtítulos fue como una sesión de subtítulos luego fue otra sesión de ya no pelar los subtítulos y ahora sí ver la obra y empezarme a fijar en todos los detalles y la verdad es que sí sí entiendo por qué el fenómeno para empezar es un género como cuando el teatro se hacía en prosa o en verso pero llevado a la rima de rap y de hip hop de una manera magistral donde se está contando perfectamente bien la historia y los sentimientos de los personajes pero en rima ¿no? el género de toda la obra cantada pues siempre ha existido ya sabemos o sea desde Jesucristo Superestrella Rent y más atrás ha habido muchas obras sin texto que va toda toda la cantada y eso lo convierte en una ópera en el caso de Jesucristo y de Rent es una ópera rock pero en este caso es una ópera hip hop total que también ya es como algo novedoso ¿no? que es como ok recordemos que en Estados Unidos y en países de habla inglesa el género hip hop y rap ha tenido mucha fuerza por los temas que se tratan y por cómo se tratan y le llega a todo el mundo ¿no? como que es un género que tal vez en Latinoamérica no nos llega tanto porque no somos tanto de rap y hip hop pero en Estados Unidos sí y todos y todos los estratos sociales tienen esa onda de que siempre hay un éxito en el hip parade de allá que es totalmente hip hop rap ¿no? y Kanye West y Jay-Z y todo ese género que es tan importante en Estados Unidos entonces es hacer un musical y meterlo en las tendencias actuales de el hip hop y del rap luego además están contando la historia de un hombre de la historia de Estados Unidos que nunca le hizo justicia a la revolución como que quedó súper deslavado su personaje en la historia porque al güey lo mataron en un duelo por una estupidez este y como que no nunca tuvo como ¿no? como la fama que tuvieron todos los demás que estuvieron involucrados en lo mismo que en ese pasaje de la historia y como que es un es un poco de hagámosle justicia a este personaje que además era un inmigrante entonces Lee y Manuel Miranda una vez más toma esta bandera de speak up speak up for the immigrants y lo hace muy bien además de que los personajes que está retratando son de diferentes etnias aunque ya sabemos que en la historia todos eran estos de pelucas blancas y todos muy caucasicos este finalmente Hamilton era un inmigrante de Islas del Caribe y demás pero todos eran como muy blancos y y él pone él pone afroamericanos gente que que también está como combinada con Asia y de todas las etnias para contar la historia de Estados Unidos que está construida la historia de Estados Unidos está construida en base a los inmigrantes que eso es lo que no terminan de entender claro este los ¿no? estas personas extremistas de allá que es duro o sea tu país se construyeron inmigrantes entonces me parece una genialidad que los personajes estén retratados por diferentes etnias esas son cosas también muy profundas del mensaje de Luis Manuel y además bueno ya ni hablemos de la iluminación la escenografía es que todo cuenta la historia todo 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 desde cómo se mueve la escenografía las cosas que entran y salen hasta las coreografías el vestuario de los bailarines que es como conceptual no están como en un neutro todo el tiempo están bailando hip hop y funk y todo urbano pero contando la historia no se salen de contar la historia es todo tan brillante y todo tan bien ensamblado que sí termina por ser una obra maestra o sea es que esto está todo está bien todo está bien aquí impacto muy bien muy bien Gloria oye vamos a pasar a una sección de preguntas rápidas así es que prepárate concéntrate es cierto esta no es una otra pero bueno me vas a contestar lo que lo que obviamente lo que quieras pero lo que más se te venga a la mente vale dice Gloria nombra tres de tus musicales favoritos ok yo cambio de musical favorito por etapas pero vamos a decir que los actuales serían rent o sea es que rent es mi musical favorito de todos los tiempos waitress ok y dear Evan Hansen gloria te toca salir escena puedes escoger ¿qué prefieres? ¿lado derecho o lado izquierdo? ¿qué prefieres? lado izquierdo lado izquierdo ok no me preguntes porque solo cerré los ojos y me visualicé y me visualicé el lado izquierdo muy bien y dice ¿qué musical te gustaría dirigir? ¿qué musical me gustaría dirigir? qué gran pregunta hairspray ¿qué Me parece una belleza, mucha coreografía, y creo que tendría como que me imagino muy bien cómo lo haría, siento. Claro, muy bien. Menciona alguno de los personajes que has interpretado que te hayan marcado más en algún momento de tu vida. Bueno, no voy a decir mamamía porque ya sabemos que para mí fue como un antes y un después. Entonces voy a mencionar Los Locos Adams, Merlina Adams. Para mí ha sido muy importante. Número uno, porque me impulsó y me invitó el mismo personaje a salir de mi zona de confort y a ir a lugares vocalmente y actualmente que nunca había ido. Y dos, porque es un personaje que ha sido recurrente para mí porque acabo de hacer el doblaje de la película animada siendo menina otra vez. Entonces creo que tiene como esa magia este personaje. Esa la hiciste en el Teatro Insurgentes, ¿no? Me parece que estuvo en el Teatro Insurgentes. Hace cinco años ya. ¿Ya cinco años? ¡Wow! Ya cinco años. ¿Cómo pasó el tiempo? Ya sé. Sí, pues el doblaje es algo que siempre quise hacer y se me dio hace unos años, hice Los Pitufos 2 y luego vino la oportunidad de hacer Merlina Adams una vez más, pero ahora en la peli animal, la que tiene muy poquito que salió. Ni un año. Sí, ni un año. Sí, sí. Oye, Gloria, cuéntame. ¿Bailar, cantar o actuar? Ay, qué difícil pregunta. Claro, si tuvieras que escoger alguna, ¿no? Que no es el caso, pero si tuvieses que escoger alguna. Mira, siempre amé bailar. Amo, amo bailar, pero tengo muy poca flexibilidad. Entonces bailo mucho, como la parte como pop, urbana, se me da muy bien, pero tengo buena coordinación. Pero si ya me dices, tienes que bailar la coreo de ballet de Chorus Line, ya, o sea, bye, o sea, ahí perdí. Entonces, digamos que el baile es algo que ha sido siempre mi coco, me fascina, pero mi coco, por este como impedimento de la flexibilidad. Pero de cantar y actuar, he tenido etapas donde estoy muy clavada con la música y el canto, y etapas donde estoy muy clavada en la actuación. Entonces, te diría que no puedo elegir entre cantar y bailar. O sea, amo las dos cosas muy cañón, muy cañón. A veces me siento más segura como actriz que como cantante, a veces me siento más segura como cantante que como actriz. Depende, no sé, mis hormonas. Pero es difícil para mí decidir, la verdad. Gloria, ¿qué te gusta más? ¿Estar en gira o en una temporada fija? Temporada fija. Porque soy mucho de mi casita y de mi novio y de mis perros. A mí las giras me ponen de nervios, me hacen feliz, pero después sufro porque estoy lejos de los que amo. Entonces, creo que prefiero un lugar fijo. Gloria, ¿película de musical favorita? ¿Película de musical favorita? Ay, creo que Moulin Rouge. Aunque no es película, bueno, aunque fue al revés, ¿no? Primero fue película y luego musical, pero Moulin Rouge es como... Y Vaselina, o sea, Vaselina fue la primera película musical que yo vi y amé. Claro. Pero, digamos, de más para acá, creo que Moulin Rouge es una... Eso parece un tabú de que Vaselina fue la primera... Pero es que es verdad, yo creo que todos... La primera... Sí, ¿no? Todo. ...que uno ve es Vaselina. Vaselina, y la amo, y la amo. Pero, sí, ya yendo de más para acá, creo que Moulin Rouge es de las que más veces vi, y que me impactó. Dije, ¿qué es esto? Amo. Sí, muy bonita. Gloria, ¿qué prefieres? ¿Musical de rockola? O de grupo... Cuando son de grupos musicales las canciones. Sí. ¿O de temática histórica? Ay, creo que yo de temática histórica. O sea, como que los musicales de rockola me gustan. Los he hecho, he hecho un par, y he hecho tres musicales de rockola. ¿Pero qué no te vi en Verdado Reto? Verdado Reto fue uno, Marta Díaz Marcapazos es otro, y Mamma Mía, que es el musical de rockola, ¿no? Veaba. Y me encantan, pero yo soy muy fan de descubrir canciones de musicales. Como que me gusta escuchar como canciones hechas especialmente para un musical. Entonces, yo que soy friki loca de los musicales, me gustan como más de otro tipo. Más que los de rockola, aunque también los disfruto. Cuéntame, ¿cuál es tu momento favorito en el montaje de un musical? Creo que el Sitz Probe. El Sitz Probe, para los que no sepan, es la primera vez que se junta la orquesta con los actores. Porque, digamos que el proceso de ensayo, mientras tú empiezas a ensayar el montaje, el director de orquesta está ensayando con la orquesta. La orquesta tiene un proceso para montar todas las canciones y aprendérselas y ensayarlas. Entonces, vamos a la parte. El director de orquesta ensaya por su lado y los actores ensayan por el suyo. Y lo que hacemos es ensayar con puro piano. Hay un pianista de ensayos. Entonces, cuando estás ensayando, el pianista está tocando ahí en vivo para que tú puedas ensayar. Una vez que ya la orquesta está lista y nosotros ya tenemos todo el repertorio montado, hacemos una sesión donde solamente es para ensamblar a los actores con la orquesta. Y es un día muy emocionante para el elenco, porque es la primera vez que vas a escucharte con la orquesta. Y siempre es un día muy especial. Oye, por último, las preguntas rápidas. Si regresaras en el tiempo o tuvieses la oportunidad de regresar en el tiempo, ¿qué musical te gustaría volver a interpretar? Ay, Dios. Creo que... Creo que... Ay, es que ya no sé si estoy en edad. Pero me gustaría... Creo que tengo dos. Merlina y Sopi. Creo que sí me encantaría volverlos a hacer. Lo único es que ya no sé si doy el perfil, ¿verdad? Pero sí me gustaría volverlos a hacer. Porque los disfruté mucho y creo que he descubierto cosas que podrían mejorar también. Claro. Oye, y hablando de eso de la edad, que vi en alguna entrevista por ahí, mencionabas tú que estabas ahorita como en una edad como un poco inestable, ¿no? Como que los personajes juveniles eran muy juveniles o el perfil era muy... El físico era muy juvenil. O los personajes ya de otro perfil mayor, pues todavía no dabas el perfil para personaje mayor. ¿Cómo estás en esto? Porque, por ejemplo, yo te vi también en Mentiras, que estuviste... No sé si sigas todavía ahí en la compañía de Mentiras. Claro, no mencioné Mentiras, también... Claro, te llevo cuatro musicales de rock. Hola, claro. Es que Gloria ha hecho todos los musicales de México, señores. Pero este, por ejemplo, el personaje que interpretas ahí creo que es Daniela, ¿no? En... Ajá. Es un personaje de... Pues sí tiene un perfil de a Daniela un poco de mayor, ¿no? Una señora grande, grande, pero sí es una señora madura. Se supone que tiene como 32, pero acuérdate que en los 80, las mujeres más de 30 como que se agrandaban más. Como que ya eran muy señoras, desde muy jóvenes. Ahorita ya los... Yo tengo más de 30 y cero considero que me veo señora, ni me... Yo no me identifico como señora todavía. Aunque digo, hay muchas cosas que digo, ya soy una señora, ya siéntate. Pero o sea, sí como que digo, ya, a ver. Pero creo que ya las mujeres de 30 y más... De 30 a 40 no es lo mismo que como eran las señoras de 30 a 40 en los 80. Entonces está muy bien retratado en Mentiras, porque tú ves los looks y eran looks de ya señoras como que ahorita dijeras de 50. Pero pues es que sí se usaba. Ajá, el rango es de 30 a 40, ¿no? Y Daniela tiene 32, que es el personaje realmente que he interpretado como más grande. Y sí, tienes que cambiar completamente la energía actoralmente para que puedas realmente identificarte con una mujer ya con esas vivencias, ¿no? Pero sí, como decías, estoy en una edad difícil porque ya tengo más de 30, pero tampoco es como que tú me ves y dices, ya, señora Gloria. O sea, como que yo todavía siento que hablo y me muevo y mi pensamiento y mis bromas y como soy, como que me siento más chava. Pero también entiendo que físicamente ya tampoco me veo de 25, pero tampoco me veo de 35. O sea, es como que digo... Estás ahí. Estoy en una edad sándwich rarísima, sobre todo para enfocarme, perfilarme para papeles. Claro. Porque no, o sea, siempre hay como dos elencos, ¿no? Las mamás, las que son las mamás o ya las maduras y el elenco juvenil. Y de pronto yo estoy como que tan... No puedo estar en el elenco juvenil de las chavitas de 18 o 20, pero tampoco puedo ser la mamá de la chavita de 18 o 20. Claro. Entonces es una edad, para las actrices en general, difícil. Es la llamada edad sándwich. Edad más sándwich. Sí, y muchas actrices te cuentan, ¿no? Yo en la edad sándwich me retiré tres años porque tenía que hacer la transición a ya mamá joven, ¿no? Y es difícil esa edad. Y yo estoy justo en esa edad. Pero bueno, ya espero que pronto encuentre mi carril y los personajes que corresponden a mi edad, que siempre los hay. Pero son menos. Siempre es más escaso y es más competido. Por eso es una edad difícil para ser actriz. Oye, Gloria, y antes de despedirnos, ¿cómo has vivido esta parte de la pandemia, de estar en casa, de no tener funciones? Digo, evidentemente estamos adaptándonos a este tipo de redes sociales, Zoom. ¿Cómo estás viviendo esta parte ahí en México, tú como actriz, que bueno, tenías dos temporadas? ¿Cómo está esta parte? Sí, pues mira, afortunadamente para mí, yo justo había terminado Hello Dolly. Ya estaba como descansando un poquito del teatro. Me estaba enfocando en la producción de Dulce Match, la serie que estoy produciendo junto con Luis Carlos Muñoz. Y justo me agarró en la postproducción. Nosotros grabamos en diciembre. Y bueno, todo esto empezó en marzo. Yo me fui de vacaciones de todo enero. Regresé. Empezó la pandemia. Y yo estaba como justo regresando de mi viaje por empezar la postproducción de mi serie. Entonces me agarró los primeros meses pues en trabajo de oficina, por lo que no lo padecí mucho porque estaba yo pues igual encerrada, trabajando desde mi casa, haciendo todas las juntas y todas las cosas de postproducción de la serie desde mi casa. Entonces no lo sufrí. Después armé una cosa que se llama Concierto Virtual que fue una cuenta de Instagram con muchos musicaleros que nos unimos para cantar canciones a cambio de unos donativos para ayudar a los médicos que eso también me mantuvo súper ocupada durante un mes, por lo menos, editando, subiendo todo, coordinando a todo el mundo. Después ya tuve una etapa un poco más rara como de bueno, pues ahora ¿qué hago con mi tiempo, con mi vida? Entonces empecé a tomar clases de muchas cosas, cursos, que eso también a mí me ayuda mucho porque a mí me encanta tomar cursos y siempre tengo la mente ocupada. Empezamos a hacer la preproducción de Dulce Match 2. Entonces me he mantenido muy activa a pesar de estar enterrada. Como que mi mente ha volado y gracias a la tecnología hemos podido hacer muchas cosas. Ya grabamos Dulce Match 2 con todas las medidas de seguridad, pero bueno, ya grabamos y ahora me viene toda la postproducción de Dulce Match 2. Ok. Y bueno, por ahí algunos proyectitos de televisión y otras cosillas que ya estoy por cerrar y que próximamente ya voy a poder anunciar. Pero bueno, no me quedé quieta. Obviamente pues lo he vivido como todos desde muchas etapas. Primero miedo, preocupación, después ya relajarte, luego volverte a preocupar. Este, lo del cubrebocas que es una cosa espantosa que uno se tiene que acostumbrar y a veces prefiero no salir con tal de no tener que estar usando eso que me asfixia. Todo lo que todos estamos pasando, ¿no? Sí, sí. Pero creo que me ha salvado mucho el mantenerme creativa y activa y no parar de pensar en estar activa. Total. Y no pensar que esto es una pausa, sino más bien tomarlo como una oportunidad para buscar otras maneras de salir y de comunicar lo que uno quiere comunicar. Ok. Y Gloria, a los jóvenes que quieren ser como tú, actrices, cantantes, ¿qué les podrías decir en estas épocas donde la situación, no solo por la pandemia, también la situación teatral en México, por lo menos, lo platicaba el otro día con Gerardo Quirós, ¿no? Que ahí todavía hay cierta barrera, ¿no? Donde el teatro todavía te está intentando empujar y dar y dar más, pero todavía hay, este, pues esa barrera que siempre hemos vivido en México con el teatro. ¿Qué consejo le podrías dar tú a los jóvenes que quieren dedicarse a, o que sueñan con esta carrera? ¿Cómo qué les podrías decir? Pues creo que el consejo más sabio que les puedo dar es que tienen que amar mucho esta carrera. De verdad, tienen que sentir que es su vocación real y verdadera, porque no todo es satisfactorio. Tienes que estar consciente que es una carrera de altas y bajas, donde en muchos momentos no vas a tener trabajo. Tienes que tener una educación financiera consciente para que puedas sobrevivir en los momentos que no tienes chamba, donde tengas de verdad la conciencia de ahorrar. Porque puede ser que seas muy exitoso y que de pronto seas, no sé, Maite Perroni y que nunca te salte trabajo, ni dinero, ni discos, ni bleh, pero también puedes tener una carrera un poco más, como, ¿no? Como no tanto de, uh, la súper pegué, pero puedes vivir de esto bien. Claro. Si eres consciente de tus finanzas, de que amas esta carrera tanto como para enfrentarte a eso, ¿no? Que por encima de todo, tu vocación vaya con respeto y con amor al arte, literalmente, porque el dinero viene como una consecuencia y la fama viene como una consecuencia. Pero si tu única intención es ser famoso, entonces sube un chingo de TikToks y seguramente ahí te vas a dar a conocer y vas a ser famoso. Pero si quieres ser actor, si quieres dedicarte a esto como una carrera, tienes que saber que la fama es una consecuencia de, no tienes que estar primero pensando en la fama, porque eso es ponerte el pie tú solo. Lo importante es que tengas el respeto al escenario, la preparación necesaria, porque por más que tengas talento, siempre va a haber un momento que tienes que recurrir a la técnica. Como se los decía al principio, cuando estás súper nervioso por un casting, cuando te sientes mal, a las mujeres que nos dan unos cólicos horribles cuando te está bajando y tienes que hacer la obra, cuando tienes gripa, o sea, hay muchas cosas que se te atraviesan y que pueden ser un obstáculo, que lo único que te va a salvar es la técnica. ¿Y cómo tienes técnica? Preparándote, tomando clases. Yo, yo que ya llevo todos estos musicales y todos estos años haciendo teatro, yo sigo tomando mis clases de canto todas las semanas, los cursos de actuación que me puedo meter, me meto, ahorita estoy tomando un curso de impro, estoy tomando clases de tap, estoy tomando clases de canto y no paro, no paro porque es tu instrumento, y entre más preparado y pulido lo tengas, es mejor para ti porque es tu herramienta de trabajo. Entonces, mi consejo es prepárate y de verdad cuestionate qué tanto amas esta carrera porque es bien difícil, a menos que la pegues así de una y entonces ya todo es muy fácil. Pero si no y quieres vivir de esto, cómprate tus libros de padre rico, padre pobre, cochinito y todas esas cosas para que entiendas el poder de cómo manejar el dinero y puedas sobrevivir cuando no tengas trabajo. Número uno. Número dos, tienes que saber que si no te quedas en una audición no tiene nada que ver contigo porque eso te puede realmente bajonear al grado de que tires la toalla y si tiras la toalla pues no hay manera de que realmente puedas vivir de esto, ¿no? Entonces, entender que hay que dejar el ego de lado y pensar como un productor que se va a sentar no a juzgar tu talento sino a juzgar si das el tipo o no. Punto. Y también ser autocrítico, ¿no? Si, bueno, si no canto bien pues tienes que verte al espejo y decir no canto bien entonces puedo ser un buen actor, ok, no quieras cantar si no cantas bien porque te vas a enfrentar a cosas horribles siempre que vayas a una audición de canto vas a sufrir y no te vas a quedar. Hay que ser muy autocrítico también, eso ayuda mucho y si puedes mejorar en algo y tienes el potencial pues toma tus clases hasta que logres las cosas que quieres lograr pero también hay cosas que si de plano dices no, a ver, no tengo oído pues no seas necio, ¿no? También eso es importante. Fuera de eso creo que es todo lo que tengo que decir. Pues muy bien. Gloria, cuéntanos ya por último tus proyectos que estás haciendo, qué viene para que promociones tu espacio ahorita para que te promociones, tus redes sociales donde te puede buscar la gente, tu videoblog también que yo ya me suscribí. Cuéntanos. Ay, qué bueno, pues tengo un canal de YouTube donde hablo de teatro, hay muchos videos acumulados, hace mucho que no subo, ya estoy preparando material nuevo pero hay muchos videos que les pueden servir sobre todo a los que se quieren dedicar a esto, son consejos prácticos, cosas de mi vida, cosas que puedo compartir como actriz de teatro para los que son fans o los que son pues estudiantes de teatro, creo que está interesante, muchas cosas que pueden tal vez aprender de ahí o divertirse y disfrutarlo, es mi canal de YouTube, Gloria Aura, así lo encuentran. y también, sí, por favor, muchas gracias, y mi Instagram igual, arroba Gloria Aura, mi Facebook Gloria Aura, mi Twitter Gloria Aura, con dos A juntas, así me encuentran en todas mis redes sociales, normalmente ahí les comparto muchas cosas de mis días, de mis audiciones, de mi vida, también les contesto por mensaje directo si tienen dudas, inquietudes, cualquier cosa, consejos de esto, mucha gente me pregunta cosas, yo felices con esto, y si pueden, échense un clavado ahí, arroba Dulce Match, Match es M-A-T-C-H, Match, como de I-C-M-A-T, Dulce Match, y es una microserie que vive en Instagram TV, ahí la pueden ver, literal se meten a Dulce Match y pueden ver ahí todos los episodios de la primera temporada y a partir de mediados de octubre ya van a poder ver toda la segunda temporada de Dulce Match, la verdad, estamos felices, nos está quedando increíble y creo que les va a gustar mucho. Bueno, pues ya saben, Dulce Match, Gloria Aura, YouTube, por todas partes de esta Gloria Aura, como debe ser. Pues hay opciones, les mando un beso a todos los que están viendo esto, de verdad, qué lindos. Y esperemos que pronto podamos ya volver a pisar un escenario que pues es mi hogar, mi vida, lo que más amo, yo tengo fe de que todo va a componerse pronto, aunque pues tenemos sí que pensar en que nuestra salud es primero, pero ojalá que pronto encontremos la manera y bueno, pues gracias a todos los que se interesaron en ver esto, de saber de mi vida, que les gusta el teatro, que quieren estudiar esto, guau, qué emoción que sigamos siendo guerreros del arte y sigamos adelante con esta carrera que es tan complicada, pero tan satisfactoria a la vez. Les mando un beso a todos. Gloria, muchas gracias y te deseamos mucho éxito, que siempre lo has sido muy exitosa, pero siempre más. Muchas gracias. Te mando un beso enorme y saludos a todos. Muchas gracias a ti. Bye. Y en el próximo capítulo de Florianeta Tray. Por fin tengo el placer de platicar con Estiva Liz Ruiz. Cuando son musicales que conozco, trato de poner mi enfoque en qué personaje quiero. ¿Cómo fue este proceso? ¿Va a estar Chorus Line? ¿La va a producir Antonio Bandera? Me voy a audicionar porque claro, vamos a contarle al público que tú ya habías estado a Chorus Line en Conocesa, en México. Y entonces me dicen, bueno, sí, tienes cita en Barcelona. Pedí permiso a la producción de Miserables porque Miserables aquí tenía. Aquí cerquita, voy aquí a Barcelona, no me trago. Solo voy a cruzar el charquito y regreso. No, no.